Hola, buenos días chicos Estamos por aquí una vez más Pam, 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 pam Ya está Bueno, esta vez estamos jugando a Heimerdinger Quería jugar a Eri, pero ya veis que no ha podido ser Estamos yendo tal cual ¿Veis? Voy 1-1, a Eri va 1-0 En farm la voy ganando Pero tampoco por tanto, así que bueno Y desde el minuto 1 ya me estuvieron haciendo Babysit en medio La Elise Literalmente es el minuto 1, o sea, no es una forma De hablar Pues Elise cogió la jungla suya Y, o sea, cogió Su rojo y me entró a mi por bot Entró por esta parte del bot No consiguió mucho De hecho, casi la mato Así que dio la vuelta Fue a por su azul Y entró por la parte del bot Ahí es donde la maté Por el chat Están ya insultando y demás Así que vamos a mutearles a todos Y... No sé, esta misma Quitando un casco Así Y nada, esta partida pinta muy mal La verdad, o sea, pinta Lo que es la línea al medio Pinta fatal Va 2-0 Ya me saca el nivel Me saca el nivel 6 La experiencia Oro Oro Tiene más ganas de jugar a Eri O sea, me encanta esta campeona Pero no puedo No hay manera Dios Es que no hay No hay posiblemente Badera Si no la badera La pillan Estoy hasta Estoy bastante Tinteado con eso Aunque no me dejan jugar a Eri Es que además Esta vez fui O sea Ellos piquearon primero Y luego piqué yo Y eso ¿Qué se pillan de primeras? A Eri Se me quedó una cara De en serio O sea, por una vez Que parecía En serio Bueno, vamos a Hablar un poco de otras cosas Runas Llevo la rama de brujería De primeras Sé que Electrocuta Electric Esta cosa Electrocutar A veces va mejor Con este campeón Pero bueno Quería tirar por la rama de brujería Para poder Coquearle con Con Eri Pero es que no hay manera Creo que llevo Creo que estoy llamando a Zoe A Eri Eh, bueno Volviendo un poco al tema No hay manera Porque no Ahí está Estoy centrando Me he puesto a línea Porque es donde tengo Más Más visión Era algo personal ya Era algo muy personal Me voy a ir a base Porque le saco Fal Así cuando ella reviva Llego antes a la línea Más Te hemos pulsado a la línea Así que bueno Tiene el flash Y el estenor Ahí Que Suponen dos hechizos Bastante Potentes Y que los pille Me va Me va a molestar Bastante El bot Está intentando matar A Miss Fortuna Ahí Perfecto La ha pillado Cuando lo estenuar Y le mata No 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 Oh Vale Si 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 También murió Él Pero se puso La ult Y sobrevivió Perfecto No pasa nada Ha llegado Al mismo tiempo Que yo A ver Está Uno Dos Y tres O sea Estas uno Estas dos Y estas tres Vale Falta Eddie No Ahí está Eddie Vale Me has quitado uno Por lo tanto tengo libertad Para poner otra Gracias Eh ¿Por qué me la pones? Ni siquiera estás aquí Ah Que vas a venir con la ulti O algo Supongo ¿No? ¿Te estás yendo a bot? Pues no sé Hay un TP aquí ¿De quién es el TP? Ah Es un millo Que lo ha dado Vale Vale Ha utilizado el Stenuar Que nos ha quitado Vale Eh Supongo que se habrá ido a base No creo que se haya quedado Con tan poca vida O un toque De arriesgarse aquí Incluso a él y la mate Así que vamos a intentar Farmear esto Ya está Sí Ya da el TP Que ha cogido antes De los minions Ahora ya no se le ven los hechizos Por lo menos yo no me estoy fijando En los hechizos que tiene Y no me mola Ah Vale Sí se ve Se ve cuando lo coge Pero luego se le ve Sí Sí Se le sigue Entonces que no me he fijado yo Que no me parecería Una Una ventaja Demasiado Basta El Ace está por aquí abajo Así que igual Intentará entrar Por algún lado Tenemos que tener cuidado Con eso Tiene barrera No Pensé que se iba a tirar A por el hechizo Estoy bajando un poco El volumen de la música Por eso Tampoco me Me han parado De muchas cosas De muchas cosas Qué suerte ha tenido Qué suerte ha tenido Con ese Stenuar Dios Pues ese no se lo he visto Por ejemplo No vi que tuviese el Stenuar En la cabeza Vale No vi que teniese el Stenuar O sea Eso bueno O sea A veces lo noto Y otras no O es que estoy yo ciego No sé Vamos a comprar todo esto Vamos a ir por allá Voy 3-3 Se llama 3-1 Uff Es bastante malo eso Buena Buena Voy yo Le saco oro Le saco oro Y creo que le saco Experiencia Pero no estoy seguro El Lise está bajando abajo El Lise está bajando abajo El Lise está bajando abajo Que Lise está bajando abajo Leches Me supongo que ya lo habrán visto Falta también Falta también La Aérea Aquí No he fijado Si alguno Así por Por grupos Por algo Eran Premades Si El top Y el medio Y de los nuestros Tiene que haber Minimo una Premade Supongo que será el bot No lo sé Tengo vuelta esta mosca Porque es el primero Que he encontrado Vamos a ponerla azul Que este ya Si que no se quita No, no, no Por si las moscas Porque Hago en su vida En serio Me ha pillado Con el stone Es que Grace No hace eso Esto sí O sea La ayuda Que está Ejerciendo en medio Muchas de las veces He muerto por eso Voy a cambiar Con esta mosca Me está rayando Bastante Sí Sí Esto mejor No la pegues No la pegues A ella Porque va a ir A Eri Va a ir A Eri Tío Pero ¿Qué importa Más el heraldo Que ellos? Si va a estar El heraldo No lo pueden Coger ellos Vale Dos lo están haciendo Va cuatro Dos Dos Lleva un prendero 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 Necesito ayuda aquí O sea, están los cinco aquí Qué narices Pero Grace, entra También está empezando a rayar esta música Eso no puedo seguir defendiendo Tengo que irme a base Calamigo, me van a matar ¿Qué es? ¡Gracias! Voy porque tengo poca vida Voy porque tengo poca vida Y están viniendo todos Vale, hemos tirado la torre, perfecto Ya está Vale, ya mueren Que haga un poquitín y ya está Listo, perfecto ¿Puedo buscar otra cosa? ¡Madre mía! Esto, vamos a ver ¿Qué me voy a comprar? Vamos a compraros el Relay El Relay y el Leandry me gustan mucho El Zodiac también está bien Pero no suele tirar mucho por él Pero bueno Sí, vamos a tirar porque quiero el relojín Pues nada chicos Es una partida de 16 minutos Hemos completado Porque esto lo dije Tenía que completar la misión de Una que era ganar en menos de 33 minutos Y oye, pues al final se hizo Otra partida rápida Es un placer que estéis por aquí Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!